3, 2, 1. Ok, creería que ya estoy terminando con esta configuración que estoy haciendo en mi computador principal. La configuración, voy a dar super y enter y aquí voy a dar un fast fetch. En el Hewlett Packard ProBook 430 G3 llevo aproximadamente una semana configurando Fedora Linux 40 Sway Atomic. Y prácticamente ya estoy terminando. Entonces, ya me está funcionando lo que utilizo. Gestor de máquinas virtuales con VIR Manager. Ya creé varias máquinas virtuales. Creé una máquina virtual de Debian, otra de Fedora, una de Ubuntu. Ya está funcionando esto. Tengo fondos de pantalla con Variety. Aquí puedo cambiar al siguiente fondo de pantalla. Fondos de pantalla con Variety funcionando. También si conectaba mi celular, me funciona el celular como una cámara web con Screen Copy. Ya también instalé varios contenedores. Daba Toolbooks list. Instalé dos contenedores. Uno de Fedora y otro de Ubuntu. Por supuesto, ya tengo varias aplicaciones. Flatpak list. Ya instalé varias aplicaciones gráficas con Flatpak. Ya he probado Cadding Live. De hecho, este video como tal, o los últimos videos, 5 o 6 videos que he subido al canal, los he editado con la versión de Cadding Live que viene aquí en esta instalación. Versión de Cadding Live de Flatpak 24.02.2. En fin, creería que ya estoy casi que terminando. Algo adicional que hice es, de nuevo, si me paso al número 4, si abro Tunar, el administrador de archivos, Tunar, y si conecto el celular, ya puedo tener acceso a los archivos de la memoria microSD del celular. Es decir, aquí ya me lo detecta. Este no es gran cosa, pero lo necesito. Aquí ya puedo ingresar y puedo ver los archivos. Recordar que utilizo el móvil o el celular como cámara web. Y como cámara, entonces necesito transferir archivos de 1 giga, 2 gigas, y hacerlo por Wi-Fi es casi que imposible. Entonces, con esta conexión, para eso, recuerdo que instalé una aplicación. Voy a dar aquí un History para que me funcionara. Es decir, para que al conectar el móvil, aquí, Tunar, el administrador de archivos, Tunar, de una vez detectara el móvil, tuve que instalar una aplicación que se llama esta de aquí, gvfs-mtp. Esa fue la que instalé. Solamente esa, por supuesto. Ella va a instalar lib-mtp y creo que instala otra, j-mtp. Creo que he instalado otras más, pero instalando esta aplicación me funcionó. Les decía que también ya puedo instalar paquetes por Flatpak. Es decir, si doy aquí Flatpak List, he instalado todos estos paquetes. Normalmente, para instalarlos, lo que hago es que voy a la página de Firefox, de Flathoop. Copio. Copio la dirección para descargar los paquetes de Flatpak. Aquí Flathub. Flathub.org y busco alguna aplicación. Por ejemplo, vamos a buscar Inescape. Entonces, para instalarlo como tal, lo tendría que hacer aquí, copiar esto y pegarlo aquí. Flatpak, espacio, install, Flathoop, org.inscape.inscape. Pero, la idea como tal es, o algo adicional que podría hacer, sería configurar la tienda de software o instalar la tienda de software de Genome. Recordar que estoy en una... Estoy en la versión Sway Atomic, un gestor de ventanas tipo mosaico. Entonces, si quisiera, podría también instalar la tienda de software de Genome. Y para eso, entonces, tendría que dar un... La tengo que instalar en el sistema host. Tendría que dar un RPM Ostri... RPM Ostri Search. Tiene que estar Genome raya software. RPM raya Ostri Search Genome raya software. Y aquí está... Observen, aquí está Genome raya software, Genome software Fedora Landpacks y Genome software RPM Ostri. Entonces, voy a instalarla. Ya lo probé en el Compact. Me sirve dando o instalando los tres... las siguientes aplicaciones. RPM Ostri Install. Genome raya software. Instalo también Genome software Fedora Landpacks. E instalo la última que dice Genome software... RPM Ostri. Estas tres. Creería que... De estas cuatro que aparecen aquí... Instalo tres. Creería que esa que dice Devel no la necesito. A menos que tenga que... crear algo más. Pero con esas tres creería que es suficiente. Instalando la tienda de software de Genome. Y con eso podré instalar... Se podría también actualizar el sistema desde la tienda. Es decir, ya no tendría que dar RPM Ostri Upgrades. Y las aplicaciones por Flatpak... Las puedo también instalar desde la tienda. Creería que esto es casi que lo último que necesito... de configurar en mi computador. La idea como tal sería mantener esta instalación por lo menos unos cuatro o cinco meses. Porque tenemos la versión Fedora 40. Recordar que Fedora saca una nueva versión cada seis meses. Es decir, que más o menos en octubre estaría saliendo la versión Fedora 41. Entonces la idea sería probar o quedarme con esta versión inmutable y atómica... de Fedora 40 con el gestor de ventanas Sway. Por lo menos unos cinco meses. Ya quedarían cinco meses hasta que llegue octubre. Y en octubre haríamos a esta versión que estoy trabajando... y que estaría probando durante cinco meses. Le haría el upgrade a la versión de Fedora 41. Para ver si realmente es sencillo migrar de una versión inmutable... de la versión 40 a la versión 41. Hacer un rebase. Es decir, no es solo hacerlo en una máquina virtual... sino en un equipo que yo lo esté utilizando todo el tiempo. Ok, aquí ya se instaló. Entonces, como siempre, tenemos que dar un System CTL Reboot... para que los cambios tengan efecto. Es decir, si doy un rpmos-tree-status... aquí tengo en este momento tres imágenes. Esta sería la nueva versión donde se instaló... por aquí, Genome Software, rpmos-tree... y Genome Software con Fedora. Estos últimos tres de aquí. Estos primeros tres. Reiniciamos y probamos. Ok, ya estamos de vuelta. Luego del reinicio, en algunos segundos... se debe cambiar nuevamente la imagen de fondo. Ahí está la imagen de fondo con Variety. Y ahí tenemos otra nueva. Entonces, Super y Enter, Fast Fetch, el resumen... y un rpmos-tree-status. Aquí ya está activa esta imagen... en que lo último que le instalamos fue... Genome Software, Genome Software Fedora Landpack... y Genome Software rpmos-tree. Vamos a ver... esto que es Wofi, que también lo instalé. Vamos a buscar aquí... Genome... aquí la tienda de software... abriendo por primera vez... la tienda de software de Genome... descargando catálogo de software... Entonces, ya desde aquí, desde la tienda... podemos instalar aplicaciones por Flatpak. Creería que también podemos actualizar el sistema... aunque lo recomendable en estos casos... o a mí me ha ido muy bien... dando simplemente... RPM Austria Upgrade. Ok, finalmente aquí ya cargó... o ya se actualizó... la tienda de software... y aquí me dice... o me pregunta... que si queremos actualizar... el repositorio de software de terceros... vamos a darle que sí... activarlo... y el password... aceptamos... y aquí ya tenemos... entonces... podemos instalar Inescape... por ejemplo... busquemos Inescape... Inescape... Ah... aquí que dice que ya está instalando... y ahora sí me aparece... ok... cancelar... ah... es que le he dado a instalar... ahora sí... vamos a instalarlo... utilizando... la versión de Flathub... versión de Flathub... ok... instalar... ok... ya se está instalando... Inescape... utilizando la tienda de software de Genome... entonces... con esto creería que... prácticamente estoy terminando... la configuración... que tengo... o la configuración... que estoy haciendo... de mi computador principal... con Fedora Linux 40... la versión... es Way... gestor de ventanas... es Way... que soporta Wayland... y es la versión... inmutable... o atómica... recordar que ya... esta barra de aquí... de... Waybar... también le dice algunos cambios... aquí habría... el menú de Wofi... y con este... habría... el menú... para apagar el sistema... reiniciar... apagar... y dar logout... ya está todo funcionando... las teclas de volumen... también funcionan... bajamos el volumen... muteamos... en fin... todo funcionando... entonces... la idea... como tal... es utilizar... esta versión... en lo posible... en los siguientes... cinco... o seis meses... utilizarla... como mi sistema... principal... revisar... cómo se comporta... por ejemplo... voy a mostrar... el Betop... aquí... vamos a mostrar... el Betop... de mi equipo... ahí está... el Betop... 54 grados... la temperatura... 23... por ciento... del uso... del procesador... un procesador... Intel i5... de sexta generación... aquí dice... que está... 1.2 gigas... lo veo bien... creería... que ya... ha terminado... ah no... sigue instalando... 60%... instalando... Inescape... vamos a dejar aquí... un... history completo... historial completo... de comandos... solo para mí... solo para mí... a ver... history... less... historial completo... de comandos... de comandos... a... ne... así... sin... es... tres... así... es... 400 comandos y contando 500 comandos. 542 comandos en total, 96% instalando, 97% y ya terminamos. Entonces, vamos a abrir otro. Aquí debe estar Inescape. Abriendo Inescape, que acabamos de instalarlo. Ok. Documento nuevo. Acerca de Inescape. Ok. Inescape versión 1.3.2. Cerramos. Y ahora sí, entonces, con esto hemos terminado prácticamente toda la configuración de mi sistema Fedora Sway Atómico. Como les decía, voy a probarlo durante 5 o 6 meses. En teoría es que se convierta en mi distribución principal. Por supuesto, en caso de que tenga algún problema, volveré a Linux Debian o la probaré al menos unos un mes. Si no tengo ningún problema, borraré Linux Debian. Si tengo algún problema, volveré a Debian. El FastFresh final. El Exit. Menú 5. Perfecto. Working. Working. Un saludo. Un saludo. Los movimientos. 000.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000 colent. Toda luna. � Te 실amos. Debio. committees. POS. POS.